Voy a contarles un cuento sobre un niño que no crecería nunca. Sobre el pirata que quería atraparlo. Sobre la isla donde vivían las hadas. Pero no es el cuento que han oído otras veces. Porque a veces, los amigos empiezan como enemigos y los enemigos como amigos. A veces, para entender cómo terminan las hadas, las cosas, primero hay que saber cómo empiezan. Bienvenidos a Nunca Jamás. ¿Eres valiente, Peter? Hago el esfuerzo. Hay una antigua profecía de cuando los reinos de las hadas dominaban esta isla. La profecía habla de un niño que guiaría un levantamiento contra mí. Un niño que podía volar. Eso no me lo esperaba. ¡Corre! Tienes que sacarnos de esta isla. Si ese niño encuentra a los nativos, lo perderemos todo. Te estábamos esperando, Peter. Barba Negra no dejará de buscarte. Solo hay un lugar donde no se atreverá a entrar. ¿Los piratas le temen a la Laguna de las Sirenas? Por los cocodrilos. ¿Miedo? ¡Oh, santo bacalao! Estaba escrito que a tu regreso unirías a nuestro pueblo contra los piratas. ¿Me concedes esta pieza? ¿Y si no puedo cumplir la profecía? ¿Y qué tal si fracasas intentando? Si tú no puedes creer, Peter, ellos tampoco. No puedes ser un niño para siempre, ni nunca jamás. ¡Buenos días! De rodillas. Jamás me inclinaré frente a ti. ¿Sabes navegar un barco? No creo que sea difícil. ¡Es más difícil de lo que creí! ¡Estamos navegando! ¡Suscríbete al canal!